En la calle 16 La tierra se cimbró y su sueño con su chica terminó Ella lo dejó ahí en la calle 16 llorando de dolor Era todo para él, su sueño, su placer y no sabía qué hacer Ella se fue y el muro también La calle 16 no volverá a ser igual Sí, ella se fue Sí, ella se fue Sí, ella se fue Ese oscuro callejón vacío se quedó Y su sueño con su chica terminó Ella lo dejó ahí en la calle 16 llorando de dolor Era todo para él, su sueño, su placer y no sabía qué hacer Ella se fue Ella se fue Y el muro también La calle 16 no volverá a ser igual Sí, ella se fue Sí, ella se fue La calle 16 no volverá a ser igual Sí, ella se fue 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 Sí, ella se fue